Marcia, ¿dónde vamos hoy? A Vitevicencio ¿Y qué vamos a ver allá? Una reserva natural El hotel Vitevicencio Una vertiente de agua Un mirador Muchas cositas ¿Y cuánto tiempo de Mendoza está? Aún aún Si me hace más un día hoy ¿Y qué vamos a ver allá? Vamos a matar un poco a saudade Da pizza de la leña Pedimos una pizza hoy Y ahora volviendo a Mendoza Estamos deparando en frente Só con las cordilleras Son pre-cordilleras Son pre-cordilleras ¿Qué son las pre-cordilleras? Las montañas rocosas bajas No tienen tanta altura Como una cordillera Son pequeños Y ellos están haciendo una sobremesa Y ellos están haciendo una sorpresa ¿Cómo se llama la sobremesa? Es postre ¿Postre? 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 ¿Postre. ¿Postre secreto? ¿Postre secreto? ¡Postre secreto! ¿Postre secreto? vamos a llevar una debe tener que llevas porque levasa quieres que llevas uno? yo quiero ¿quienes que llevas los tres? ¿quienes que llevas? ah ¿que quieres ir con nosotros? ¿es? ¿es que los tres quieran ir con nosotros? vamos a llevar los todos hola ¿Dónde está el último? Aquí no tengo yo. Yo pensé que estaban perdidos. Me dañéz un de agua, por bueno, que está metido. Para un estrogonofe, de frango para ellos hoy. Hay que cuidar de pisar para no pisar encima, porque no salen de vuelta. Esperamos que desgusten. Porque es nuestro plato preferido, favorito en Brasil. Y muchas gracias nuevamente por nos recibir, fue un gusto muy grande. Hacer un brinde entonces. Salud por el viaje, por la acta, por la buena gente. Salud. El postre secreto, ¿qué es el postre secreto? El postre secreto es una mousse de limón. Y abajo un helado de dulce de leche con nuez. Y no sé qué más. Es noz. Delicioso. ¿Está bien, Mie? Fantástico. ¿Te sorprendió? Sí. Estaba miedo que no había gustado de la sobremesa. No, estaba con miedo que no había ganado la sobremesa. No, estaba con miedo que no había ganado la sobremesa. Aplausos. Gracias.